El oficialista terminó la comisión que va a analizar la acusación constitucional presentada por el Partido Republicano contra el Ministro de Desarrollo Social, George Jackson. Al realizarse el sorteo, la comisión revisora quedó integrada por tres diputadas oficialistas. Carol Cariola, del Partido Comunista, Clara Zagardía, independiente de Frente Amplio y Erika Ñanco, de Revolución Democrática. Además, estará integrada por dos diputados de oposición, Joaquín Lavín, de la UDI, y Bernando Berger, de Renovación Nacional. Esta es la segunda acusación contra un actual Ministro de Estado. Son cuatro capítulos acusatorios que contempla el libelo presentado por el conglomerado adulta derecha. Según los parlamentarios, el Ministro no ha hecho la pega o la ha hecho mal. El Ministro Jackson, en tanto, comentó esta determinación asegurando de estar tranquilo y a disposición de lo que requiera el Congreso. La verdad es que estoy muy tranquilo y a disposición de lo que requiera el Congreso en el uso de sus facultades fiscalizadoras, para poder entregar toda la información, toda la documentación, como ya lo hice respecto a este caso en la Comisión de Desarrollo Social hace unas semanas atrás. Por lo tanto, absolutamente tranquilo de poder entregar y a disposición de entregar toda la información que sea necesaria para que los parlamentarios y parlamentarias se formen su juicio, se formen su opinión, y puedan proceder con este acto de fiscalización que contempla nuestro ordenamiento jurídico. No hay nada que decir de las acusaciones constitucionales. Es una facultad del Congreso, se tramitará como corresponde, y los ministros acusados son personas, ustedes los conocen bien, muy capaces, muy comprometidos, y ahí van a plantear sus defensas. Es muy claro que se han ocupado de manera excesiva las acusaciones constitucionales hace tiempo, en distintos gobiernos, pero cuando los parlamentarios deciden usarla, están en sus atribuciones, podemos hacer un juicio respecto a si nos parece o no nos parece, pero están en sus atribuciones, y lo que corresponde es que se procese de acuerdo a lo que está reglamentado. Es época de verano, es época de festival, y aquí empieza el festival de las acusaciones constitucionales. Entonces, si nos vamos a detener en que cada acto de algún presidente o algún ministro se va a transformar en una acusación constitucional, nos vamos a llevar el año y nos vamos a llevar el periodo haciendo este tipo de acusaciones. Quizás un festival de acusaciones sería lo que ocurrió en la legislatura anterior, ¿cierto? Dos acusaciones contra el presidente de la República, once acusaciones contra ministros. Lo que está ocurriendo hoy día, después de casi un año de gobierno, es quizás una Cámara, un Poder Independiente, ejerciendo su labor fiscalizadora. Y han dado razones para muchas acusaciones más. Yo haría un llamado a la oposición, específicamente al Partido Republicano, y me decía aquí otro más, Renovación Nacional, a que se enfoquen en las cosas que realmente son importantes, se enfoquen en las acusaciones constitucionales que pueden tener mérito, pero que no estén disparando a la bandada, simplemente porque la presa es mucho más interesante, mucho más sabrosa que lo que puede ser un ministro o una ministra. Anunciamos el estudio de una acusación constitucional, tal como lo hicimos en el caso de la ministra Iskia Sitches en su momento. Estudiamos y analizamos los antecedentes y hemos presentado, con toda la responsabilidad que esto requiere, una acusación constitucional en contra del ministro Jackson. Así que, por lo tanto, yo rechazo cualquier tipo de comentario en la línea de bajarle o restarle mérito a una acusación constitucional. Yo llamaría a la extrema derecha a pensar en lo que hoy día necesita la ciudadanía. Este Congreso Nacional tiene que estar al servicio de las necesidades que hoy día tienen las familias en sus casas. Y este clima de extrema polarización, este clima de incertidumbre, este clima de intensas acusaciones, todas más infundadas que la anterior, donde no importa aparece a quién acusar, ni por qué acusamos, ni cuándo acusamos, la cosa es acusar a alguien, creo que no corresponde para lo que hoy día necesita el país.